Pero del equipo que está hablando es el Ajax, que yo creo que va a seguir en el Barça Xavi, pero es que si no la alternativa tampoco es que se lo estén rifando equipos. Pero ¿qué alternativa va a tener con la temporada que hizo? Es que la pregunta es ¿qué alternativa va a tener Xavi Hernández? Es que Xavi Hernández entrena en el Barcelona por el nombre que tiene como futbolista. El segundo entrenador entrena en el FC Barcelona porque tiene el mismo apellido que el primer entrenador. Y el resto del cuerpo técnico entrena en el FC Barcelona porque son amigos del entrenador. Y así no se puede ir a ningún lado. Eso pasa en todos los ángeles. Es que critico lo mismo de Xavi, que de Ancelotti, que tenga el hijo por muy buen entrenador que creamos que va a ser. Es muy bueno. Por eso. Es muy bueno. Pero yo esas cosas me parece que en equipos como el Madrid o el Barça, para mi gusto, sobran. Creo que es innecesario eso. Por un tema de confianza, por un tema de lealtad, caemos en que vamos a meter a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo. Luego en la dirección deportiva resulta que tenemos a Méndez. Tenemos de ojeadores a uno de Méndez. A Deco. Oye, ¿qué club? Bueno, la dirección general del club totalmente desaparecida. Todo gente de su máxima confianza. Ostras, es imposible que un club funcione bien porque luego el Bayern, el Manchester City, el resto de clubes, hacen las cosas de forma profesional. Es que es imposible. Es imposible. Este año el Bayern tampoco está para tirar el cohete. Y el Bayern está en una situación similar. Su entrenador también dijo que se iba. Y el otro día, cuando se clasifican contra el Arsenal y le meten 5 al Unión Berlín, le preguntan Oye, ¿puede cambiar tu decisión y quedarte? Y dice tú, pero bueno, ¿estamos locos o qué? Es que yo estoy dando un cierre que te vas y yo no sé qué. Según lo que pase ese día también. O sea, ahí se está hablando lo de Tuchel. También para mí me pareció desastroso la temporada de Tuchel. Por eso. Pero que en el Bayern de Muniz había un entrenador que se ha ido con el triplete porque había dicho Oye, después de que acabe la temporada me voy y se fue. Y la gente no se llevó las manos a la cabeza. Y Xavi, esta insistencia porque continúe Xavi, es por un tema económico principalmente. Y después, por el juego que viene haciendo Laporta, por lo que decía al principio, porque es humo constantemente. Y si sigue Xavi, le viene bien porque es una leyenda y le sirve de escudo para cuando las cosas no van tan bien, decir, mira, sigo teniendo la bala de cargarme a Xavi y poner a Marquez. Y encima me ahorro dinero. Sí, lo que pasa es que a lo mejor… Con los culés que dicen, Diego. Claro, ahí es donde voy. Es que no sabemos si es humo o no. O sea, a ti te puede parecer que es humo. A mí en un momento dado también me la puede parecer. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, a Enric Masip en el podcast Solo para culés. Ayer, con J. Jordi, que es el portavoz, la mano derecha de Jean Laporta, la sensación que tiene, ya no solo de este partido, sino a nivel general, por lo menos la gente que dirige al FC Barcelona. No sé, y me da la sensación de que es extensible al culé de pie de calle. Oye, esto decía Enric Masip en el podcast Solo acto para culés, con J. Jordi. ¿Cómo viste, cómo está el press y cómo fue la vuelta ayer desde Madrid? ¿Cómo estáis? Bueno, enfadados, enfadados, porque, claro, son… O sea, es como si… ¿Sabéis de aquello? O sea, tenía que desaparecer lo que tenía aquí, ¿no? Esa relación, el equipo luchó, se puso por delante dos veces. Claro, es que al final da la sensación que tienes… El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar. Es que ese es el sentimiento. No, es impresionante. Podemos estar de acuerdo, podemos no estarlo, nos puede parecer bien, nos puede no parecer bien, pero el sentimiento que hay es ese. Pues a mí me parece ridículo el sentimiento que el Barça, pero como si le ocurriera al Madrid, que diga que el Barça siempre ha tenido que hacer más que otros equipos. Mira, por favor. Mira, por ejemplo, Patrick 1989, Fútbol Club Barcelona, que tiene en su nick, que de luego no es dudoso, dice, grande Masí, diciendo las cosas como son. O sea, ese discurso hay gente que lo comparte. Hombre, claro que lo comparte, porque todo el mundo prefiere pensar que ha perdido porque le han tangado, que ha perdido porque su equipo no le da para más, pero es normal, pero es una actitud humana. Pero de ahí a que tenga que salir Masí para decir que está contento, que el equipo se puso dos veces por delante, que bien, que compitieron bien, pero es que con eso no te da. Luis, 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 Luis. Luis, después del tema Negreira, este victimismo al Fútbol Club Barcelona le cae como anillo al dedo. Es que Xavi lo dijo ayer también, Manolo, o ayer o el domingo también lo dijo. Cuando sale a rueda de prensa, aparte de decir que el árbitro ha sido protagonista negativo y que se ha equivocado, dice, hemos sido superiores, estoy contento con mi equipo porque hemos sido superiores al Madrid. Y él se lo cree. Diego, pero de Xavi no me extraña. En todo el torneo Xavi se ha quejado del sol, de la grama, de la lluvia, de los árbitros. O sea, se ha quejado realmente absolutamente de todo. A mí me interesa saber... De Xavi no me sorprende. Me interesa saber cómo está el vestuario del Barcelona. Eso es lo que me interesa saber. Pregúnteselo a Agundo Gantelaujo. Más sabiendo lo que pasó con Agundo Gantelaujo, bien decía Manolo. Pero me interesa saber, porque quiero saber si hay un vestuario roto, si hay un vestuario que todavía está unido a pesar de lo que está pasando. Si están pensando en futuro, si hay algunos jugadores que ya se ven afuera de Barcelona. Yo creo que eso hoy me interesaría saber del Barça. Y pensando también en un proyecto a futuro con otro técnico. Yo no lo veo a Márquez agarrando este Barcelona y haciendo locuras. Yo creo que tendría que pensar a futuro un técnico que pueda llevar a cabo este plantel, que para mí es un plantel de buenos jugadores. No tiene mal equipo el Barcelona. Parece un gran equipo. Pero si es que Gundogan tiene el problema, porque es el único que sale y dice lo que piensa. Y dice, no nos da, no podemos cometer estos errores. Más que Xavi. Claro. Y entonces, cuando hay alguien, cuando todo el mundo quiere poner los focos para un lado, nos han robado, nos han expulsado a un jugador injustamente, hay otras cosas, otros factores, otras tal, y sale un tío y dice, no, no, chavales, está muy bien todo eso, pero no os equivoquéis, hay que mirarse a uno mismo y decir, nos hemos equivocado. Y entonces es cuando se monta el follón, pero Gundogan dice lo que piensa y lo que... No, hace autocrítica, Luis. Hace autocrítica. Es decir, un futbolista después de que te han eliminado en casa perdiendo una eliminatoria de Champions cuando venías con una ventaja de la ida. Y que luego en estas cosas se demuestra un poco lo que son las direcciones deportivas y los clubes. Gundogan, que lo comentaba Diego el otro día, ya la montó en el Manchester City, la montó en todos los sitios ya. O sea, es un futbolista que sale y dice lo que le da la gana, de igual que haya ganado, perdido, empatado su equipo. Es un tío que es así, con la selección lo mismo. Sobre todo, a mí la que más me llamó la atención fue la de la selección. Claro, o sea, cuando pierden contra Japón 4-1 y dicen, bueno, igual no somos tan buenos como nos creemos y estamos muy lejos de las expectativas que tienen de nosotros. Ya, ya, sí, pero hay que decirlo, ¿eh? Con la selección alemana, ¿eh? Pero es un tío sincero. Pero Luis, no, pero la del París fue histórica para mí, ¿eh? La declaración contra el París. Pero Julián, tú eres el que... Salió a decirle que el gol de Vitinha también ahí salió a marcar, que la expulsión, que yo nunca vi a alguien declarar así. Pero dijo alguna mentira, Julián, dijo alguna mentira. No, 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 no. Lo dijo lo que vimos todos. Claro, entonces cuál es el problema. El París fue autocrítico. Yo para mí el problema está en que no se acepta ya ni la sinceridad de la gente, que es una cosa que yo estoy pensando en decir a todo el mundo en el fútbol. Cuando alguien sale y dice la verdad, hay que matar al que dice la verdad. Perfecto. Yo creo que ahí Gundogan salió a pegarle a Xavi con esa declaración. Porque Xavi después va... Pero ¿cómo no va a pegarle a Xavi si tenía a Guardiola el año pasado? Es que es como para no pegarle a Xavi. Es que yo lo que me extraña es que salga a entrenar el Gundogan. Bueno, entonces no hay un vestuario sano ahí. Pero que vestuario va a haber... Pero bueno, Sergio, estando... Es que es muy flojo. Diego, lo siento. Vale, pero estando... Es muy flojo. El partido del Barcelona no se sostiene en ningún sitio. Yo no me extraña que cuando Frank, que cuando D'Alessandro hablan de esto, se indignen. Porque es que gente que han sido profesionales en cuerpos técnicos, vean el partido que hace el Barcelona. Porque, ojo, el Madrid jugó, quitando desde el Metropolitano, el peor partido de la temporada a nivel defensivo con muchísima diferencia. Les daba igual todo. Salieron allí a pasearse, a apretar cuando quisieron, como comentabais antes, y a ganar. Ostras, Xavi tiene que saber un poco más. Un poco más. Yo creo que hay que saber manejar un poco los tiempos de los partidos. Hay que apretar un poco más. Yo entiendo, a ver, estando de acuerdo y pareciéndome naturalidad alemana la de Gundogan, te digo, que eso lo dijera Bellingham con el expediente que tiene esta temporada del entrenador, si no fuese el Madrid como va, lo puedo llegar a entender. Ahora bien, no sé yo Gundogan los méritos que ha hecho... Lleva fuera de posición toda la temporada, ¿eh? Es como si Camarguien fuera de la izquierda toda la temporada. No sé los méritos que ha hecho Gundogan como para decir, oye, es que esto es un desastre, pero es... Aquí está mi expediente de resultados. Bueno, hombre, fue uno de los cinco mejores jugadores de la Premier pasada, ganaron la Champions, tripleto... Es que juega fuera de posición, juega fuera de posición. Es como si Camarguien juega de lateral izquierdo todo el año y le pedimos a Camarguien que se salga, o a Chouameni de central. No funciona, de hecho luego pasa lo de siempre, juegan a Chouameni de central y es el mejor del partido. Pero venga, Chouameni de central, Camarguien de lateral izquierdo. Y Gundogan pasa lo mismo, solo que como es el medio del campo, no lo vemos como algo tan grave, porque decimos, bueno, vas a recibir... No, Gundogan tiene que jugar ahí, en la frontal del área pegado, en la media luna, y no moverse de ahí, es el mejor futbolista del mundo en esa posición. Y el Barcelona no lo aprovecha cuando precisamente el Barça... Lo aprovecha porque no ha podido tampoco. Talento no le falta, o sea, no le sobra. ¿Esta temporada cuántas veces ha podido coincidir Gundogan y De Jong? ¿Cuántas? Poca. No, el pivote no te cuaja. Lo fichó Xavi Hernández en persona. Bueno, ya... ¿Qué queréis que haga? Lo mejor que tuvo el Barça. Ya, pero es que pagaron... El único futbolista que pagaron un traspaso fue por Oriol Romeo. Él cree que le va a salir muy bien. Le sale mal. Es que ya empiezas la temporada muy mal, porque es un fichaje... Sí, pero más allá... Sergio, yo estoy de acuerdo contigo, pero más allá de los errores de confección de equipo que tuvo el FC Barcelona... Hablemos también de los registros, que acabas de hacer alusión. A ver, me parece que la terquedad termina siendo el peor error de Xavi en lo que va de torneo, porque a pesar de esas vicisitudes ha hecho partidos quizás con el planteamiento principal idóneo. El problema es que con la realidad del juego, cuando tiene vicisitudes, se vuelve prácticamente predecible y no tiene plan B este equipo. Es que juega Christensen de pivote. Juega Christensen de pivote. Es que es imposible ir a ningún sitio. Porque tiene que buscar una solución de un problema. Me llama la atención que lo que me... Él trajo a Oriol Romeo, él quería a Zubi Mendy, no a Oriol Romeo. No, ya, yo... Le traen a Oriol Romeo porque es lo que hay. Y yo quiero a Jalán Paloviedo, ya, pero no puede ser. Sí, claro, ya, pero dicen, bueno, de las cinco opciones que tengo, pues si la primera no, la sexta tampoco, la tercera tampoco, pues me quedo con la quinta. A mí me llama la atención que lo que mejor que tuvo el Barça la temporada pasada, que fue campeón, fue la defensa, porque el número, la defensa del Barça fue muy buena, y esta temporada fue un totalmente desastre. Y tiene que ir a buscar al chico este de la cantera, Cubarcí, que le tiraron 200 millones de flores, que el otro día, y la eliminación tuvo partidos muy flojos, que no es culpa de él, no es culpa de él. Este capaz termina siendo víctima a un chico de 17 años, hacerse cargo de estos partidos. Yo creo que la defensa fue, está siendo un desastre la Barcelona. Lo dijo Mundo Ban, y el otro día con el Real Madrid, fue un totalmente desastre. Sí, pero a ver, Cubarcí es un extraordinario jugador. Pero te das cuenta todavía, Manolo, que no está preparado. Sí, bueno, por la edad que tiene. Cubarcí te lo explico yo, Julián, lo de Cubarcí, y yo lo dije en su día, y lo mantengo, y de ahí no me ca... Y salvo que me equivoque este verano, de ahí no me bajan, Cubarcí va a ser un central espectacular. Tiene unas condiciones para ser... Tiene unas condiciones para ser de los mejores centrales del mundo, pero el vuelo que se le da a Cubarcí allí, en los medios, creo que sirve para tapar la futura venta de Araujo. Y de ahí no me bajan. Estoy convencido. Ha pasado también con otros jugadores que se le han dicho, la prensa le habrá agrandado tanto como Ansu Fati, como otras joyas. Pero mirá dónde están ahora. Pero Julián, en el caso de Ansu Fati, es que yo creo que cualquier persona que lo haya visto jugar... Pero Ansu Fati, el próximo día después de Messi, Ansu Fati... ¿Dónde está Ansu Fati hoy? Bueno, claro, si tienes lesiones de rodilla que te frenan la progresión, es que después no puedes comparar. Bueno, Cubarcí lo habrá agrandado muchísimo, yo digo, pienso como digo en esta, que es un jugador con gran proyección al futuro, pero otro día un jugador con experiencia como Lucas Vázquez hizo lo que quiso. ¿O no? Sí, con Cancelo principalmente, que también experiencia le sobra. También. Y de tal manera es que con los jugadores jóvenes es normal que te pasen estas cosas, igual que Valde la temporada pasada dio un nivel... Pero por eso me extraña la defensa de Barcelona, que fue lo mejor, el Barça campeón. Hoy la defensa, totalmente un desastre, lo peor del equipo. Y Valde fue de los mejores jugadores de la temporada para el Barça, incluso llegó a ir al mundial. Sí, pero lo que hice... Pero esta temporada ya no está a ese nivel, porque son jugadores jóvenes que van a tener picos. No le puedes exigir a Cubarcí que sea desde el minuto uno y en todos los partidos el mejor jugador del equipo. Yo fíjate que creo que el Barça, durante la temporada, y eso que efectivamente, como tú dices, no comenzó bien, creo que en muchos momentos de la temporada ha echado en falta a Valde. Sí, seguramente, porque no estaba tampoco bien Koundé, obligaba a meter a Cancelo por una banda que al final no es tanto la suya. Yo sigo defendiendo, que no es un problema defensivo, es un problema del medio del campo, que es de papel. O sea, para mí, la línea defensiva y el portero, que sigue siendo uno de los mejores del mundo, tanto parando como con los pies, no pueden hacer milagros. Si el medio del campo es transparente y te llegan seis y no les coge ni Pedri, ni De Jong, ni Gundogan, oye, es imposible. Es que da igual quién esté defendiendo, pueden ponerse allí Piqué y Sergio Ramos a defender, que no es posible, es que no es posible. Claro, es que así el Barça campeón, el Barça campeón, el mediocampo era excelente también. Permíteme, permíteme, porque yo estoy de acuerdo con Sergio. O sea, nosotros llegar aquí a decir que la línea defensiva del FC Barcelona es un desastre es muy fácil. Ahora hay que tratar de explicar por qué le llegan y cómo le llegan al FC Barcelona. Yo la comparé, Manolo, con el Barça campeón, ¿eh? La comparé con el Barça campeón y lo que fue la temporada de la defensa. Sí, pero ahora yo te pregunto, dime quién marca en la mitad de la cancha de ese equipo. Bueno, en el Barça campeón tenía otro mediocampo, entonces cambió todo el equipo. ¿Quién es el filtro en la mitad de la cancha de ese equipo? ¿Gundogan marca? ¿De Jong marca? Son jugadores que su principal característica realmente sea la marca para darse futuro a ese eje futbolístico. Entonces, ¿cómo satanizamos a la línea defensiva del FC Barcelona? O sea, por eso ahí incluso te das la razón a lo que indicábamos hace tres minutos recientes. O sea, tienen que buscar a un central como Crítense para reubicarlo en esa posición, en la recta final prácticamente de la liga, ya cuando tienes el agua en el cuello, para que realmente sea tu salvación en esa zona. Claro, podemos llegar a decir que el FC Barcelona es un desastre, pero analicemos, muchachos, a si estemos equivocados o no, porque el fútbol es subjetivo y es lo lindo de esto, pero tratemos de explicarle a la gente por qué pasa eso en el fútbol. Y es que en el FC Barcelona realmente no marca absolutamente a nadie. Manolo, es que aquí en un programa por la mañana con Diego en octubre o noviembre dijimos que el FC Barcelona necesitaba un pivote defensivo, que tenía que firmarlo en invierno y que si no iba a tener que coger a Crítense no cunde, que los pusimos de ejemplos, como medio centro defensivo. Y resulta que llegó el 28 de enero y fue el primer día que Crítense se le probó en el medio del campo como una prueba en una segunda parte. Es imposible. O sea, cuando el nivel de planificación es ese, que vas tres meses por detrás de lo que digamos aquí, en un micrófono nosotros sentados, es imposible que el FC Barcelona pueda ganar una Champions, que el FC Barcelona pueda estar compitiendo por cosas que merece el club como institución, porque en eso, lo que decías tú, Manolo, antes, es un grande del fútbol mundial y lo va a seguir siendo toda la vida, como lo sigue siendo el United, aunque sea un despropósito. Pero hay que empezar a ponerse al nivel los trabajadores del escudo, de la afición y del club que tienen. Es que es un buen ejemplo, precisamente lo que hablábamos, el mejor fichaje del Barça esta temporada o el fichaje del que más se podía esperar, porque venía con una Champions bajo el brazo, era un Dogan. Y si lo comparas con Bellingham, que ayer, por cierto, es premio Laureu como revelación, no hay color. Bellingham de pivote hubiese hecho una temporada mala. Bellingham de pivote hubiese hecho una temporada mala. Salvo que le ponga al lado a alguien que trabaje por él en labores defensivas, con un rigor táctico y a él le dé libertad. Pero Bellingham con De Joni y Pedri no rinde, hombre. Ni en el Barcelona ni en el Madrid ni en ningún lado, porque Bellingham no tiene esas características. Tendrá más físico que un Dogan, tendrá lo que queramos. Pero a los futbolistas no se les puede poner en cualquier sitio del campo y a ver lo que pasa. No existe eso, los futbolistas tienen unas características y ninguno es tan bueno para jugar en 11 posiciones. Una cortita y te la doy al pie. Al margen de eso, Sergio, lo que pasó también con Cancelo. O sea, Cancelo arrancó la temporada jugando de lateral por la derecha, siendo prácticamente con libertades un extremo, jugando de box to box, y los últimos meses jugó de lateral por izquierda. Manolo, es que normalizamos que un futbolista diestro esté jugando de lateral izquierdo en un equipo de superélite. Marcos Alonso no sé lo que le pasa, pero entiendo que estará como esta botella, no se podrá mover. Porque es que no juega nunca. Lo ha pedido mucho en muchas ocasiones, tanto en el partido del Paris Saint-Germain, cuando se queda con un hombre menos, como el otro día. Ha pedido mucho Jorge D'Alessandro. Ostras, es que es muy grave, porque es un futbolista que defensivamente no va a cometer unas liades como Azpilicueta. Azpilicueta sale allí con el Atlético de Madrid y no va a ser el que pierda la eliminatoria, hombre. Seguro que no la va a perder Azpilicueta. Igual no te da en ataque, tal, pero ¿no te va a perder la eliminatoria? Simeone, es cierto que tenía tarjeta, pero Simeone lo señala, ¿eh? Uno de los que cambia en la primera parte de Dortmund. Pero estamos de acuerdo que no es el que te va a perder la eliminatoria, ¿no? Sí, bueno. Es un futbolista que no va a cometer... Yo esperaba más, también te digo que esperaba más Azpilicueta en el Atlético de Madrid. El error de Kubar, sí, Marcos Alonso. Necesita una reestructuración para mí el Barça. Tiene que salir ya a buscar gente en el medio, gente de abajo donde se puede armar de nuevo para pelear otra vez. Pero para eso no hay que tener dinero. Claro. Para salir a comprar tienes la segunda parte. O sea, tienes que llevar monedas, porque si no... Y un técnico que pida jugadores también, porque yo creo que Xavi no lo veo la temporada que viene. No lo veo. A ver, entrando o dando un paso más allá en el tema Xavi, que insisto, enseguida nos vamos a ir con Fite. No es que pida o no pida, Julián, si estás muy bien, pero que en el arte de pedir está la virtud de no dar. Entonces, tú puedes pedir y pedir y pedir. Y que digas, no, quiero un 5 como Zubimendi. Y diga, vale, pero para Zubimendi hay que vender a Pedri. O hay que vender a Araujo. ¿Te compensa o no? ¿Entiendes? Es que esto no es llegar a un club con dinero, como puede ser el United, en una situación lamentable o crítica, pero con dinero para intentar reestructurarlo. Pero, aciertes o no, es que aquí hay que hacer encaja de bolillos para fichar a un futbolista. Es que ayer Eduardo Vinda hablaba de Guido Rodríguez para el FC Barcelona. Pero eso es lo que pueden aspirar. Es que ahora mismo el FC Barcelona tiene que firmar a Guido Rodríguez porque además, voy a deciros otra cosa, Zubimendi la eliminatoria que hizo, tanto en la ida como en la vuelta contra el PSG, a mí me demuestra que no es un futbolista por el que pagar 60 o 80 millones y quedarte tan tranquilo porque vaya a ser uno de los 3-4 mejores mediocentros del mundo. Yo no lo veo, no lo veo. Me parece que estuvo muy por debajo del nivel de la eliminatoria. Es verdad que, como casi todos sus compañeros, pero incluso en el partido de ida, que estuvo bastante bien la Real Sociedad en la primera parte, Zubimendi no destaca. Es un futbolista que pierde balones, que no está en el ritmo. Y sí, para jugar aquí contra el Villarreal, contra el Getafe y demás, pues le da. Pero yo no sé si te puedes plantear pagar 60 kilos, ponerle el 5 del Barça y que gestione ese equipo. Yo leí de Isaac que quiere el Barça también. Bueno, ya, claro, sí. Claro, otro. Es que ese es el tema. Otro de encima delantero. Ese es el tema. El tema es, claro, no, si al Barça le vendría a Isaac, de locos. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto pagó el Villarreal? 80. 80. No, no, pero no es que pagase 80. Es que ahora vale más de 80. Claro, claro, por eso digo, si pagó 80… Claro. Luis, pero es que el Barça tiene que… Se están equivocando de puestos. Se están equivocando de puestos. El Barça lo que tiene que hacer es, la temporada pasada, cuando Morodión está en el Granada B y mete un gol por la escuadra en playoff, ver a Morodión. O cuando empieza la temporada y como hizo el Atlético de Madrid que juega contra el Granada y ver a Morodión y arriesgar y firmarlo. Pero tú siendo el Barça no puedes… Es tu jugador. Luis, es a lo que tienes que aspirar. Y Laporta, en vez de hacer estas cosas que hace, tiene que salir un día y decir nosotros no tenemos dinero ahora mismo y tenemos que… Estás pidiendo un imposible. Claro. Bueno, Diego, perfecto. Pues ya está. Así van las cosas. Tú no puedes… Bastando dinero y ganando lo mismo. Nada. Te llames Laporta o te llames como te llames siendo presidente del Barça, tú no puedes salir. Puedes estar de acuerdo o no en este discurso de Laporta. Pero lo que seguro que no puedes hacer es salir y decir miren ustedes, señores, la cosa está como está y voy a fichar al delantero del Granada B. Del filial del Granada porque es a lo que aspiramos. Que oye, Mor la rompe y es la revelación de la temporada. Pero que lo normal es que necesite el equipo con fichajes de Tetilo dos o tres años para volver a ser grande. Oye, pues a Kubarsí se le sube con la misma experiencia y hay aquí unas loas que flipas. Pero viene la masía. No, Sergio, Sergio. Es que ¿por qué no haces eso con Margu? ¿Por qué no lo haces? Porque no le da, Luis. Porque no le da el nivel ahora mismo para eso. No le da el nivel. No le da. Margui metió un gol en 15 segundos y la gente pensaba que tenía ya Ronaldo Nazario. No, Sergio, Sergio. Sergio, Sergio. Yo no soy... A ver, lo que pasa es que la gente, la gente también nos está escuchando. Nosotros estamos hablando, dialogando y polemizando sobre la situación económica e institucional que tiene el FC Barcelona. El problema es a lo que nosotros estamos indicando, también mucha gente va a decir entonces cómo el FC Barcelona se gasta 60 millones en Víctor Roque. Bueno, Manolo, es que ese tema está sin tocar. Pero el día que se toque ese tema alguno igual tiene que salir por la ventana. Bueno, y ya veremos, Manolo, si se puede inscribir Víctor Roque en verano, que de momento está cedido. Ya, bueno, es que eso va a pasar con Íñigo Martínez, por ejemplo, que el año que viene no puede estar inscrito. De momento. Es que va a haber con determinados jugadores que antes de fichar tendrás que inscribir a los que tienes fichados. Es que me dais caña, pero Samu Morodión es peor jugador que Víctor Roque. Oye, vale 58 millones menos. 58 millones menos. Esta mañana ha estado con Morodión, pero que está bien, que a mí me parece un delantero tremendo para el futuro. Subimendi vale 60, 80 millones y ya sabemos que es bueno, pero no sabemos si vale 60, 80. Pero que tú no puedes ser el Barça y fichar a Samu Morodión. Claro, que no puedes. Y si Samu tiene la mala suerte de que falla lo que falla en el Alavé, en el Camp Nou, se lo come. Claro, es que no puede. Y seguramente, insisto, es el delantero del futuro en España. Si a mí me encanta. Me encanta, pero de hecho yo creo que tendría que ir a la Eurocopa porque es un perfil diferente del año que viene y que el año que viene estará jugando en el Atlético de Madrid por Morata. También lo creo posiblemente. O habrá que firmar a Nico Williams cuando está jugando playoff de segunda para ascender, pero no habrá que firmarlo cuando va al 80 millones porque cuando va al 80 los firmo yo, Luis. Los firmo yo. Pero para eso ya tienes a la masía que ya se encarga de ir a Zaragoza, a Burgos, a tal, y ver a los chavales que creen que van a valer eso y ficharlos. Se los lleva juvenil, se los lleva infantil, se los lleva a donde haga falta. Es lo que pueden hacer, no pueden hacer otra cosa. Lo de la masía más lo que venga de juego. Para mí la temporada no puede pichar para el primer equipo a un jugador que viene de segunda red. Pues tienes a Vitor Roque que viene de Brasil y que es un delantero que yo lo diré las veces que haga falta. Creo que ahora mismo dio muchas etapas en su carrera, más rápido de lo que yo pensaba, tuvo buen nivel, pero está lejísimo de ser un delantero titular para el Barça. Y dentro de 10 años. Independientemente de eso lo que está claro es que si tú apuestas por Vitor Roque... ¡Lo hay que poner! Eso es. O sea, llámalo Vitor Roque, llámalo Estebao, llámalo Samu Morudión, llámalo como tú quieras. Ahora, si te gastas el dinero en un chico de 18 años de Brasil o lo tienes muy consensuado con todo el cuerpo técnico y le da minuto o te lo cargas. Que quitó a Lewandowski el otro día nada más empezar la segunda parte y no salió el chico. No salió Vitor Roque. El otro día en Champions, en un partido en el que lo único que puedes hacer es tener un tío rápido arriba que te corra el espacio a ver si tienes una y la calzas. No salió Vitor Roque y pagaron 60 millones por él. Es que es una vergüenza, Manolo. Ese tema es para mí el tema del fútbol de Barcelona. No tienen dinero pero para eso hay 60 kilos. La desperdicia para mí. La desperdicia en tratar de reforzar otros puestos que serían más necesarios. O sea, si pagas 60 millones por Vitor Roque creo que ese dinero tendría que ir para otros puestos. Yo creo que hoy la porta tiene que afirmarse que la temporada de Barça ya está casi terminada y tiene que ya estar hablando con un técnico y planteando el proyecto futuro con el nuevo equipo de Barcelona para la temporada que viene. Porque hoy Xavi ya está. Ya está la temporada de Xavi. Lo que pasa, Julián, es que eso lo que estaba indicando y efusivamente con mucha realidad lo expresa Sergio es que pareciera nos da la sensación de que la idea institucional va por un lado y la del técnico va por el otro. O sea, cuando tú realmente tienes la necesidad institucional de tener un volante 5 de tener un volante de marca que a la larga tienes que poner a Christensen allí y gastas 60 millones por Víctor Roque y realmente no le das continuidad ni confías realmente en él cuando sacas a tu único punta de lanza que tienes te da que pensar. Realmente cuando termina el FC Barcelona fichando a Joao Félix que en las primeras de cambio se convierte en uno de los mejores jugadores del FC Barcelona de repente está borrado por completo y te salvó algunos partidos importantes pero en el momento determinante termina jugando 10 o 12 minutos entonces te dice que la línea institucional va por un lado presidencial va por un lado y lo que quiere realmente Xavi es otra cosa. Sergio me da la sensación que conociendo como conoce la idiosincrasia del FC Barcelona lo que está pidiendo es una quimera. No, 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 es mentira. No, 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 para nada Diego y además este tema me parece interesantísimo. Es que tú te ves ahí jugando al FC Manager y diciendo mira este chaval que tiene futuro y que no ha pasado por la masía no os preocupéis que os ruego más. Luego hay que ponerlo en este caso en Montjuic pero bueno hay que ponerlo en el campo pero el problema no es solo ponerlo que yo puedo estar de acuerdo en ponerlo no es solo ponerlo es justificarlo. Claro, claro, claro eso me refiero. No, no, ahí está el error Diego ahí está el error en el fútbol. Yo no te hablo de un error o no pero vamos a ver volvemos a lo de antes con lo de la puerta podemos estar de acuerdo o no pero sabemos cómo funcionan las cosas tú fichas un futbolista tú fichas un futbolista de 18 años sin cartel sin cartel y tú justifica que no haya salido de la masía. El director deportivo se hace cargo del fichaje porque el que tiene que poner la inteligencia deportiva y por eso cobra varios millones de euros como director deportivo se hace cargo del fichaje su bizarreta que lo mata a todo el mundo dejó ahí a Ter Stegen puesto y lleva a Ter Stegen 10 años el Atlético de Madrid firmó a Rodri en su día que venía del Villarral y aparecía proyecto de futbolista pero otros clubes no quisieron arriesgar por él acabó en el Manchester City y es el mejor medio centro defensivo del mundo el Atlético de Madrid ahora ¿quién firmó medio centro defensivo? hombre a un chico por un dineral que no sirve para el estilo eso es lamentable como dirección deportiva es lamentable que no son comparables con el de Samu es que has puesto Ter Stegen que venía de ser titulado en el Manchester Club para tener un desarrollo en Bundesliga y hablase como el sustituto de Neuer que se lo estaban rifando entre equipos porque llegaba libre y le estás fichando a un porterazo que firmen a Turán libre tuvieron a Turán libre en invierno acabó en el Inter de Milán Turán libre Turán libre el Barça podía ir a él en vez de 60 kilos en Vitor Roque Turán libre que ganó ayer el partido solo contra el Milán para ganar la Serie A Turán es el futbolista que necesita el Barça uno de los grandes culpables de la eliminación contra el Atlético de Madrid por cierto por eso lo dijimos Sergio pero no firman esos futbolistas son malas las decisiones Sergio yo os compro que tengan que firmar en el Monsenglad aquí no es Granada B porque gana un partido en pleo metió un gol por la escuadra contra la Viles lo entiendo que el Barcelona no arriesgue tanto pero habrá que firmar el del Monsenglad Sergio si yo estoy de acuerdo contigo pero hay que saber el ecosistema y el ecosistema no lo va a cambiar tú el ecosistema es lo que diga Laporta el ecosistema no lo va a cambiar ni tú ni yo igual que el Real Madrid no no un chico de 18 años que viene sin bagaje o pasa por la masía o no lo justifica el Barcelona el Barcelona y el Real Madrid son dos clubes que tienen una grandísima suerte y es que tienen unos presidentes que tienen una capacidad de enviar mensaje y que su afición se lo compre elevadísima uno con resultados y el otro con menos resultados si Omorodion firma por el Barça y mete dos goles tres cinco en los primeros partidos Omorodion ya es la estrella del Barça porque pasó con Enzufati porque pasó con Riu porque pasa con Kubarski pero todos todos vienen de la casa claro si creéis que ese es el motivo estáis tan equivocados no es mentira eso Sergio en la encuesta que hizo Omar que le preguntaba a la gente que era el ADN Barça la gente decía no gente que venga de la Masía pero la Masía es Pedri que firmó con 17 años Vitor Roque en Las Palmas ya demostró algo en Las Palmas ya demostró algo si es que el ejemplo mira el ejemplo es muy sencillo y lo dejaron un año cedido claro el ejemplo es muy sencillo Kubarski que todo el mundo lo están cumbrando si en vez de fichar en vez de subir del primer equipo a Kubarski el Barça ficha a Leni Lloro antes de debutar y hacer la temporada que hace en el Lille porque está en el filial del Lille a Leni Lloro por muy bueno que sea no lo justifica en el Barça de central porque no pasa por la Masía porque hay una dirección deportiva de papel porque hay una dirección deportiva de papel porque se tiene que me lo invento si Chiqui Berguer Cristine mañana que estará cerca de salir del Manchester City más pronto que tarde firma como director deportivo del Barça que no firmaría ni loco pero si firmase estamos de acuerdo que traiga quien traiga como pasaba con Monche en el Sevilla que se inventaba jugadores que poco menos que no los conocía ni él pero se los inventaba y le funcionaban casi todos no los justificaba la afición el Barcelona tiene un problema de inteligencia deportiva a todos los niveles de entrenador de dirección deportiva de todo lo que ellos hagan no queda justificado por su afición porque no se lo cree nadie no es gente con experiencia Xavi es un entrenador que no tiene experiencia porque Qatar no es experiencia y lo que hizo en el Barça por ahora es insuficiente vamos a decir para mí el Barça tiene que también cambiar un poco la mentalidad esa mentalidad más del ADN eso ya tiene que empezar a cambiar creo que tiene que empezar a pensar en futuro y empezar a comprar jugadores y cuando les llegue el dinero cuando lo tengan de nuevo jugadores para progresar Julián pero además ¿qué ADN? ¿qué ADN? el Barcelona ¿cómo ganó la Liga el año pasado? ¿cómo ganó la Liga el año pasado? aquí hay que decidir mira el Barcelona tiene un problema el Barcelona tiene que decidir siendo poderosamente defensivo priorizando su orden defensivo y a veces ganando los partidos por una mínima diferencia el Barça tiene dos opciones o gana como el Madrid contra el Manchester City o pierde como el Manchester City contra el Madrid pero hay que decir lo que quiere ser tienes una idea de juego vas a muerte y te estrellas con ella o ganas 17 Champions seguidas que es Guardiola perfecto o haces como el Madrid te adaptas a lo que puedes no eres el protagonista en la mayoría de partidos contra equipos de élite pero por un ADN si es un ADN de verdad lo llevas hasta las últimas consecuencias pero hay que saber si quieres perder como el Manchester City o ganar como el Madrid hay que saberlo lo que pasa es que ese violín del ADN fíjate que una de las cosas que también en su momento se le ponderó a Chávez fue el partido que hizo en Champions en la ida frente al Paris Saint Germain en París que cuál ADN fue un partido directo de transiciones tratar de ganar las espaldas siendo quizás el medida de lo que se podía teniendo equilibrio defensivo pero el ADN ningún ADN se sostiene Sergio tú lo sabes más que nadie ninguna de ellas se sostiene ningún proyecto se sostiene ningún proceso se sostiene sin resultado claro ninguno entonces esa es la situación realmente que tenemos que velar hoy si la continuidad de Xavi se basa en qué porque acaba de acaba de tener un año que ha faltado tres meses para que termine la temporada no estás compitiendo absolutamente en nada ese es el tema sí pero yo insisto creí cambiar cosas que en el fútbol clube no es imposible de cambiar la idea de hoy pero bueno es difícil cambiar es difícil cambiar el técnico la filosofía no la vas a cambiar Henry Clarkson ¿de dónde venía? es difícil cambiar el técnico Diego un técnico que renunció Samuel Eto'o ¿de dónde venía? no si es que si queréis estamos aquí hasta mañana diciendo futbolistas que llegaron al Barça sin venir de grandes equipos sin unos rendimientos en élite Samuel Eto'o había pasado más pena que Gloria porque tampoco le dieron continuidad por el Madrid bueno a ver vamos a ver por ejemplo y venía de romperla en el Mallorca claro en el Mallorca en el Mallorca una cosa es fichar a Samuel Eto'o o a Henry Larson como jugador suplente del delantero es que hay mil ejemplos en el Mónaco en el Mónaco pero de meterse en la final de la Champions de meterse en la final de la Champions ostras pero es que yo creo que estáis me decís no es que quieren firmar no no ya claro es que quieren firmar futbolistas de 80 millones eso no se puede quieren firmar a Isai'o es una barbaridad pero es que ahora cuánto valdría Eto'o si lo quieres fichar en Mallorca cuánto valdría es que ha cambiado el mercado Rafinha que lo han fichado del Leeds que podría encajar dentro del ejemplo que tú estás dando hubo que pagar un pasito 60 millones de euros 60 kilos pero el chico que pertenecía al Barça el chico que pertenecía al Barça era que en México la está rompiendo la está rompiendo una temporada muy buena la anterior ¿cuántos goles? hizo como 30 goles en no sé cuántos partidos sí ya pero es que meter goles en la Liga Belga no es lo mismo que meterlo en la Liga Española no, no, obvio pero son jugadores que a veces necesitan continuidad o no déjame que salude y pregunte porque quería irme a Barcelona que está muy concurrida hoy en San Jordi con Mar Núñez en directo desde Barcelona muchísimo muchísimo que está palpando está palpando cómo está la calle Marc que sé que está ahí preparando algo eso es la gente en Barcelona compra está de acuerdo y apoya el discurso de Jan Laporta sí sí, sí en general sí de momento ya te digo por lo que evidentemente palpo en el día a día y por lo que estoy palpando hoy la gente va bastante alineado en el discurso de de Laporta la gente está indignada por el nivel del arbitraje que vimos el otro día ante el Real Madrid en el Bernabéu la gente cree que el Barça perdió en gran parte por los árbitros de las opciones de ganar la liga este domingo en Madrid y esa es la sensación que hay en Barcelona estamos sacando conclusiones sobre eso estamos sacando conclusiones sobre la continuidad de Xavi y tenemos respuestas que vamos a ver esta noche de la gente paseando por aquí por San Jordi por las calles ahora estamos justo delante del stand del FC Barcelona pues la gente nos habla nos habla de cómo ve el Barça cómo está la situación en este día de San Jordi y tenemos conclusiones como te digo la que me preguntabas tú sin duda la gente está mucho más alineada con el discurso de Laporta que con un discurso que opiné lo contrario que el Barça no fue dedicado por los árbitros por eso es importante por eso es importante y por eso quería yo preguntarle a Mar porque puedes estar de acuerdo o no pero el discurso ha calado y la gente lo cree firmemente que yo no sé si eso es un problema a mayor si no lo es pero es que lo que opina la afición Diego lo que opina la gente del FC Barcelona cree y apoya el discurso de Laporta y piensa como él tiene que haber un criterio deportivo de profesionales del mundo del fútbol muy por encima de lo que opina primero un presidente que creo que es algo que muchas veces obviamos Florentino Pérez terminará fichando pero hay gente de fútbol allí que toma muchas decisiones y hay futbolistas y hace un montón de cosas que nadie piense que coge Florentino Pérez entra en White Scout y se pone a ver los últimos highlights de los futbolistas de Palmeiras y como eso en la mayoría de clubes del mundo obviamente y muy por encima de una afición yo entiendo que la afición del Barça pueda pensar eso incluso habrá muchísimos aficionados que crean que el Barça fue superior al Real Madrid el otro día en el juego pero yo creo que eso es un análisis que si el diagnóstico es ese es muy difícil hacer luego el análisis bien muy difícil claro sí puede ser que esto sea un problema mayor a largo plazo porque si no lo ataja o no te das cuenta del problema que hay bola de nieve bola de nieve Diego que hay una bola es más grande puede ser que luego sea peor ¿a qué le queda al Barça hoy? ¿mantenerse en Champions? porque claro no sé clasificarse lo que le queda hoy es seguirle disparando a los árbitros es lo único que le queda déjame que le dé las gracias a Hugo M 349 que se ha suscrito con Prime y me ha pasado a mí en el momento exacto y lo acabo de ver el problema es qué futuro le espera el problema es qué futuro le espera al Barça primero con o sin Xavi claro será lo primero que haya que decidir sí pero es que yo lo decía al inicio el problema ya no es solo que ahora entraremos insisto ahora voy a hablar con Fidel y quiero entrar exactamente en qué ha cambiado en el foro interno del propio Xavi para dar marcha atrás y quedarse pero luego ese mano a mano no me lo pierdo a nivel meramente deportivo no ya sentimental personal porque insisto él decía que ser entrenador del Barça llevaba un desgaste de energía tan brutal que no tenía fuerzas para continuar no sé dónde de dónde ha sacado y yo me alegro por él no sé dónde ha recuperado esa energía y no sé si y me parece bastante clave si es una decisión que toma el Barça por convicción porque cree que con Xavi y con los jugadores jóvenes que Xavi los conoce mejor que nadie va a salir adelante o es por necesidad de lo que estamos hablando de los problemas económicos hay otra hay otra declaración que yo quiero traer a la mesa un mes antes de que de esa última semana de enero de que Xavi sale en comparecencia de prensa y denuncia de la manera que lo hizo un mes antes manifestó el propio Xavi de que si a final de temporada no ganaba absolutamente nada él mismo iba a dar un paso al costado entonces correcto Manolo bien apuntado entonces papá es que para mí para mí el tema para mí él tiene que dar paso al costado Diego él tiene que dar paso al costado por su imagen en el Barça él es un ídolo en el Barça él tiene una imagen fuertísima en Barcelona seguir otro año más jugándose la donde el Barça pueda llegar a quedar afuera de todo otra vez y no lograr los objetivos es seguir manchando su imagen y terminar quedando mal con la afición del Barça con la gente del Barça y no va a estar bien visto y yo creo que él es una leyenda en el club porque el Xavi en sí cualquier culetro puede decirle es una leyenda en el club y para mí ya está da un paso al costado ahora y que se prepare a futuro si quiere volver a ser técnico va a poder tener una segunda chance estoy seguro pero que se prepare para volver a ser técnico o no Juliano porque cuando te vas del Barça es un técnico joven Luis es un técnico joven pero depende es difícil Zidane tuvo una segunda oportunidad no le fue como la primera Juliano es difícil con la experiencia que tiene Xavi ir a un club ¿por qué no esta posibilidad dice el Ajax? ¿por qué no esta posibilidad dice el Ajax empezar otra vez de cero armar lo que él quiera con el dinero que él quiera con las armas que él quiera imagínate que fracasas en el Ajax que el Ajax es un equipo que ahora mismo también esto es caer y levantarse Luis el fútbol es caer y levantarse todo el tiempo pero es caer y levantarse todo el tiempo el fútbol es un jugador que ha sabido caer y levantarse fue solución de China al siguiente que le interesa es a él yo que sé al Mainz ya te digo que cada vez conforme vas bajando es difícil subir porque la imagen de has sido un muy buen futbolista se te acaba se te acaba porque no todo el que ha sido un gran futbolista luego consigue ser un gran entrenador de hecho esa es la carrera habitual de los futbolistas que van a ser entrenadores bueno Xavi Alonso me mirá como arrancó y no fue directamente al Real Madrid o al Bayern Múnich o al Liverpool claro es que ese es el problema Julián porque siguió el profesor lógico es un ejemplo de un futbolista que se hizo técnico y se quiso formar hay otro ingrediente compañeros compañeros hay otro ingrediente que no lo podemos obviar más allá de la situación deportiva Xavi en muchos pasajes de la temporada fue el escudo perfecto para la puerta porque los señalamientos los señalamientos de los simpatizantes de los socios iban solamente para el entrenador y eso también es una circunstancia o una política que tenemos que tener en cuenta si no está Xavi todos los dados van a ir para la puerta eso es algo que le conviene a la junta directiva del FC Barcelona o no está claro que si tú te equivocas con el susto de Xavi ya la gente no va no va a cargar su ira por el modo de jugar al entrenador sino que ya va a mirar al palco y ahí la puerta ¿qué te conviene? la gente no se quiere ganar ¿qué te conviene? ¿seguir perder otro año más? ¿segir perder otro año? sí, pero es que ¿segirá otro año en la basura? pero es que lo que tenía vamos yo creo que lo que tenía que haber hecho la puerta cuando llegó es lo que decía Diego se decidió por las palancas por el vamos a intentar ganar ya en vez de pensar a tres cuatro años vista y el problema es que porque no se puede hacer en el Barça para mí a Xavi le quedó grande yo creo que la puerta no, yo creo que la puerta sí que tuvo la posibilidad no de fichar a Samu Moro según llegó como dice Sergio pero si cuando la puerta llega tal como estaba toda la gente con Bartomeu con la situación económica que había llegado si dice mira no podemos inscribir a Messi no podemos fichar a nadie vamos a tener que sacar chavales de la cantera la situación es insostenible no es mi culpa porque yo no he hecho absolutamente nada para que eso sea así vamos a intentar levantarlo desde los cimientos vamos a traer a Xavi que es un entrenador que no tiene experiencia pero en el que confiamos y en su modelo y le vamos a dar dos, tres años no van a ser los mejores años de la historia del club probablemente pero vamos a trabajar si van a ser los mejores porque vamos a sanar el club que es esencial es que la clave es esa está muy por delante cuando no lo puede hacer es ahora después de vender que el equipo tiene que competir por todo vender patrimonio del club vender pues eso pierdes la credibilidad como Sergio lo que pasa lo que pasa es que hable tiene una parte buena y mala el Barça Manolo en esto que estáis comentando tiene una parte buena y mala es que en un estado económico caótico la marca Barça nunca muere o sea no se devalúa por lo tanto es lo que te mantiene con esa deuda pudiendo hacer las cosas que haces vía palanca etcétera etcétera pero luego también tiene una parte negativa cuando habláis de esa reestructuración que tenía que haber hecho el Barça de esos cambios de eso tal por ejemplo que ayer lo digo porque lo recuerdo que ayer Jorge de Alessandro comparaba a los fichajes que tiene que hacer el Barça con los del Leverkusen Boniface le costó 20 millones de euros al Leverkusen pero si en vez de ir al Leverkusen a ficharlo a la Unión San Gallo va el Barça esos 20 se convierten en 45-50 eres el Barça y te piden más entonces eso también tienes que llevarlo en el DB pero por lo menos a Xavi le quedó grande a Xavi le quedó muy grande el Barcelona para mí como técnico le quedó muy grande ese tendría que haber preparado más y agarrar al Barcelona el momento justo yo creo que lo agarró en un momento para tapar heridas y esperar esperar a ver qué se puede hacer porque para mí no estaba preparado yo creo que no estuvo preparado para ser técnico y luego hay una cosa importante es que el Barça no va a jugar el Mundialito de Clubes dentro de un año y a la hora de tú ir a fichar a jugadores libres sin dinero que no les puedes ofrecer un mega contrato les tienes que ofrecer eso en la imagen Barça pero le vas a decir oye que el próximo año se va a jugar esto la primera edición va a ser la bomba los mejores clubes del mundo lo van a jugar pero nosotros no vamos a estar y depende de la edad que tengas para el siguiente vamos a ver eso de si el mejor que era de temporada los jugadores ya tiene eso pero sobre la mesa siendo el primero yo creo y con los equipos y con los equipos sí pero el dinero al final no lo recibe el jugador me refiero de cara a firmar es ofrecerle también la posibilidad de disputar un torneo nuevo sí cosas atractivas que le pueda convencer para el jugador de decir oye mira vas a ganar un Mundialito de Clubes con los mejores clubes del mundo no va a ser como el Mundialito que había hasta ahora es que Xavi en tres temporadas no ha sido capaz de ser mejor que el Atlético de Madrid para meter al Barcelona en el Mundial de Clubes es que para mí no hay mucho más que discutir o sea es una cosa tan palmaria para mí tan evidente según llegó liaron a aquella traca en la fase de grupos de Champions que tenían que ganar un partido no fueron capaces de ganar solo al Benfica no sé yo para mí son una serie de errores que todo lo tapa la liga la liga del año pasado por no ser aquí injusto con Xavi es cierto que la temporada que ha tenido completa cayó el año pasado el Barça en fase de grupos y también el Atlético de Madrid y este año han caído los dos en cuartos de final quiero decir que no ha sido mejor pero cuando ha tenido la temporada entera tampoco ha sido peor pero su Atlético de Madrid muy de capa caída respecto a lo que veníamos viendo lo mismo que decimos que cambia la dinámica del Barça pues también que la cambia el Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid la temporada la plantilla que tiene ya creo que muchos ya tienen la caducidad vencida bueno pero si la puerta quiere progresar con el Barça y lo quiere ver crecer hoy tiene que empezar un nuevo técnico hoy hoy ya tendría que estar pensando un nuevo técnico y estar charlando con esa persona ya pero que sea Julián pero que es la pescadilla que se muerde la cola ahora no lo va a explicar Fitex que es la pescadilla que se muerde la cola que sí que el Barça Laporta y compañía seguramente yo imagino o me consta por lo que cuenta José Álvarez y Jota y todos los culés y ahora nos dirá Fitex que a Laporta le encantaría tener a Luis Enrique el año que viene pero Luis Enrique vale un dinero le encantaría tener a De Cherby pero De Cherby vale un dinero son entrenadores con contrato entonces si no tienes para fichar prácticamente ¿cómo te lo vas a gastar? entrar bueno pero es el Barça Diego es el Barcelona no es cualquier equipo sí pero no tiene una máquina para hacer dinero pero vos te pensás que hay técnicos que no están a la altura todavía para dirigir al Barça y capaz no valen tanto decirle a un entrenador que digáis vosotros que no sea de los super toques que ganan mucho dinero ¿quién? no sé me tendría que poner a pensar pero vamos a hablar de un caso no sé me voy a ir por otro lado pero si vamos a un técnico que hizo muy bien las cosas en Italia ponele un Gasperini ¿no podría ser técnico de Barcelona? ostras a mí eso me parece mucho más difícil te lo digo en serio te lo digo en serio Sergio te lo digo en serio Gasperini está hace mucho en Atalanta no es un técnico que podría el técnico del Bologna hoy que está entrando en Champions Thiago Mota con pasado con pasado en el Barcelona no puede estar en el Barcelona está identificado también con el club a ver son dos técnicos que en Italia están haciendo las cosas bien va Thiago Mota ahora Gasperini hace varios años ¿no podrían estar en el Barcelona? yo de todo lo que vi lo de Mota estoy totalmente de acuerdo y yo si fuese el Barcelona sería el fichaje que haría porque me parece que va es un técnico que sí va a estar identificado con el club también que bueno eso del Barça suma porque el Barça te pone eso de que bueno si está identificado con el club mejor Julián está identificado con el club es amigo del director deportivo yo le hago una pregunta mira tengo un rato sin participar yo le hago una pregunta Julián ¿tiene la espalda necesaria para hacer el escudo de Laporta? pero necesitas cambios Manolo hoy necesitas cambios hoy ya está Julián escúchame yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo para mí tiene que venir un nuevo entrenador a refrescar y a ser exigente a ser exigente también en base a las realidades que tiene el FC Barcelona económicamente ahora la situación ahora la situación es hay un técnico realmente que tenga la espalda la espalda suficiente porque estamos de acuerdo que Chavi no tiene no tiene porque estamos de acuerdo de que Chavi no tiene experiencia no estamos de acuerdo pero tiene el nombre y el nombre de Chavi es una marca para el FC Barcelona ahora te voy a decir lo siguiente ¿tiene la espalda suficiente para hacer el paraguas de Laporta? porque no es decir cualquier técnico ojo con esta situación ese es el problema es que bueno ese es el problema entonces Laporta entonces el problema de todo el Barça es Laporta ese es el problema del Barça que estamos pensando en salir a dar las declaraciones de Laporta para desviar la mirada de la parte deportiva estamos pensando en que traigo un entrenador y como no confío en mis propios conocimientos para elegir un entrenador que le vaya a ir bien en el Barça con una plantilla que yo mismo confeccioné gastándome dinero en Lewandowski en Wundogan en todos esos futbolistas pues entonces no traigo ningún entrenador me quedo con Chavi que encima puedo vender como sigue vendiendo Laporta en cuanto hablo en privado con alguien que no es su entrenador porque le encanta decirlo que no es su entrenador y lo sigue diciendo y entonces venga ahí el escudo humano y ya el día que yo tengo un entrenador que a mí me convenza o tenga dinero suficiente para traer uno ya haré mi proyecto y seguimos y seguimos y seguimos pero es que en la situación que está Laporta es complicado traer a Thiago Mota por muy bien que lo que lo haga en el Bolonia es que el aficionado del Barça tú sí que sabes que el Bolonia está haciendo muy buena temporada le dio un baile a la Roma que Mota lo está haciendo muy bien y tal pero Mota ni es leyenda del Barça un bolonia que pelea todos los años de descenso no es poca cosa sí sí pero lo que me refiero es que tú traes Luis vuelve a la idiosincrasia del Barça tú traes a Thiago Mota te pierde los tres primeros partidos y dice madre mía hemos traído al entrenador del Bolonia la afición del Barça sale en globo no tiene ni idea del Bolonia Luis pero es que ese es el problema que tú no puedes traer un entrenador pensando que va a perder porque los trajes son mal entrenadores hoy el Barça necesita el cambio hoy el Barça necesita el cambio sí claro que lo necesita pero pero va a ser la que hace Barcelona y pregúntale si Xavi sí o Xavi no a ver qué te dicen tiene las espaldas para cubrir a Laporta es que yo la sigo no estoy con Manolo también estoy con Manolo pero en esta distancia necesitas confiar en esta distancia necesitas confiar yo creo que el Barça está en un estado de emergencia hoy sí pero para ellos les es más factible o les es más beneficioso confiar en Xavi que el Madrid se ha ganado todo que el Madrid se ha ganado todo en que la situación se va a revertir un poco por arte de Birley Birloque porque tampoco parece que hay grandes cambios no hay jugadores no hay un nuevo entrenador dentro de un año cuando no hayan ganado la liga estén fuera en cuartos de Champions y no hayan ganado la poca pero entonces estáis convencidos estáis convencidos por lo que veo Sergio y Julián en que si en vez de ser Xavi el año que viene el que viene es Thiago Mota con esta misma plantilla o una plantilla peor si hay que hacer venta los va a hacer jugar mejor yo creo que es una idea de fútbol que igual que la de Xavi Alonso que igual que la de Michel por ejemplo en el Girona ya no voy a ir a Diniz en Brasil es una idea de juego nueva que está creciendo que es muy diferente a todo lo que venimos más posicional y que creo que el fútbol va por ahí lo de Dini me vale como ejemplo muy bien en Fluminense no le da para la selección bueno pero porque yo solamente voy a agregar ese es el salto ese es el salto Diego 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 yo solamente voy a agregar lo siguiente yo creo que políticamente no deportivamente entiéndase bien políticamente la mejor opción para Laporta es la continuidad de Xavi ahora si quiere que la situación realmente mejore y que por conveniencia se mantenga Xavi entonces traten de reforzarlo de que su segundo sea un técnico de bastante experiencia para que Xavi realmente vaya mejorando profesionalmente hablando con el FC Barcelona porque también hablemos que experiencia tiene el segundo del FC Barcelona para refutarle una decisión institucional a Xavi deportivamente hablando no la tiene hermano bueno pero si si Xavi no tiene experiencia del segundo entrenador del Barça que del primero tenemos que construir la casa por los clientes y a lo mejor que se vaya mejorando Diego mira para el costado y compara al Real Madrid con Florentino y Ancelotti compáralos yo creo que porque me pongo a llorar no 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 en tema de esto del protagonismo porque acá la porta quiere ser protagonista y le tiene terminando lo deja Xavi como escudo lo deja Xavi como escudo y yo no lo veo a Florentino haciendo esas cosas con Ancelotti pero porque el Barça el Barça necesita en el momento que llega a la porta necesita un presidente así necesita un presidente que sea tribunero necesita un presidente que levante los ánimos de la tropa que viene de que se te ha ido Messi de que el equipo parece que que no va a poder competir porque no tienes dinero para comer si bien que venga con herramienta para ser tribunero Luis que venga con herramienta para ser tribunero pero que en el camino no que el Maniquí de Messi no que el Maniquí de Messi es el discurso es el discurso si el Barça hubiese tenido un poquito más de suerte en algún momento quiero decir la eliminatoria contra el Paris Saint Germain incluso la podría haber superado estarían semifinales de la Champions es que lo hablábamos aquí la semana pasada suerte va a la paz Luis con Marc la semana pasada también y con J y decían nos bañamos esta noche estaba todo bien luego el Clásico la Liga una semana estaban en Wembley es que estábamos hablando de Wembley hace una semana ha pasado una semana pues es que el tribunerismo había servido hasta que te elimina el Paris Saint Germain entonces si te sirve durante un periodo de la temporada tan largo cuando no estás jugando a nada que son pequeños detalles los que te dejan fuera ¿por qué no vas a seguir así? si tienes un escudo que te protege Luis dentro de 10 años lo que se va a mirar es cuántos títulos ganó el Barça durante la segunda época de la Porta dentro de 10 años se olvida el fútbol va a temporada temporada pues nada que no miren y si ganan que miren si aguantan hasta mayo con opciones de ganar una Champions que yo creo que luego no se acuerda nadie o creas un equipo de leyenda que esté varios años o si no la gente se olvida pero sí que yo he visto al madridismo ganar un año la Champions y al año siguiente estar echando pestes del entrenador porque no se ha competido se le ocurrió a Ancelotti y el Barça eso se supone que lo cubre con una idea de juego con esas cosas es que una de las grandes diferencias y ahora que lo ha dicho Luis he recordado esa entrevista con Casemiro de la semana pasada de Edu y Casemiro explicaba perfectamente lo que era el Madrid el Madrid era ganar el doblete y decir bueno pero vamos a ganar la Champions y decir bueno pero vamos a ver que haces la temporada que viene pegársela en Champions y decir esto es una vergüenza esto es inadmisible el año que viene hay que cambiarlo a todo y en el Barça te lo estaba diciendo Amar desde Barcelona te compran que el árbitro influyó que nos han robado la liga y te compran el discurso del presidente entonces es un nivel de exigencia diferente eso al Madrid le valió por ejemplo en la etapa de Mourinho por ejemplo le servía estamos llegando a semis estamos compitiendo estamos tal ¿por qué? porque vienes de un momento en el que la cosa está peor y cuando vienes de algo que está muy mal o que tú ves que no tienes el nivel para competir que no te alcanza te agarras a lo que puedes Luis y porque reconoces que estás jugando contra el mejor equipo del mundo que era lo que hacía el Real Madrid en aquel momento primero reconocieron lo que tenían y luego competían el Barça no lo va a no lo va a reconocer compañero lo que pasa yo no me voy a perder ese mano a mano de Diego en cuestión de minutos confité pero lo que pasa es que ahora ahora el mundo entero el mundo entero está la expectativa si esa renuncia de Xavi fue por convicción realmente o fue una estratégica comunicacional para quitar los focos y la crítica aguda porque incluso en el momento en que Xavi termina renunciando la última semana de enero incluso ya se hablaba de de Rafa Márquez para que pudiese sostener el índulo lo hablamos durante muchísimas semanas y si Xavi no continúa es Márquez muy claro bueno sí pero vamos a verlo la pregunta la pregunta hoy Diego la pregunta hoy Diego eso realmente fue verdad fue por fue por una convicción todo lo que dijo porque ahora si hace una si hace si hace una acción distinta Xavi ¿cómo queda? pero Manolo hay que confiar en que sale un señor a una rueda de prensa con el historial que tiene a decir que tiene básicamente lo que yo saco de conclusión problemas mentales un tema de presión un tema de estar pasándolo hasta más allá con su familia yo quiero creerme que no estamos ya majadera de la cabeza para salir una rueda de prensa en enero a decir eso yo me quiero creer que lo que dijo Xavi es verdad es que si no es eso es ya un supuesto en el que yo creo que ahí no podemos por eso decía yo que van a tener que explicar y justificar muchas cosas exacto y sobre todo y sobre todo lo que hay que justificar es que cuando cuando quieren instalar a Rafa Márquez igual me parece totalmente malo ahora está 11 sí pero estaba vivo en la Champions por lo menos me lo dijo Luis antes de entrar me dijo Luis es que cuando lo anunció estaba vivo en las tres competiciones y ahora está fuera de las tres y aún así se vende que fue un efecto positivo en lo anunciarlo es que Rafa Márquez sería totalmente descarado para mí poner a Rafa Márquez si se va a Xavi para mí es totalmente mal bueno bueno sería poner otro otro escudo ahí otro escudo ahí por si cierto como entre Márquez y mira que creo que es un entrenador que tiene cosas interesantes pero claro a otro nivel como entre Márquez esto ya puede ser el acabose ¿cuál es su bagaje? ¿cuál es el bagaje de Márquez? no bueno el playoff del año pasado que viene de la masía es el bagaje claro eso es lo que estábamos hablando antes a los jugadores te vas a agarrar si empieza mal Márquez hay que darle confianza demostrarle con el Barça B que conoce el equipo de Barça que el equipo puede jugar bien Guardiola también empezó mal vamos a darle partidos te sube a cuatro del filial yo creo que esto es imposible conoce a los chavales igual que pensaba que el Barça tenía cero por ciento de posibles de ganar la Champions por mucho que entiendo que la información es esa y será verdad a mí me parece imposible que Rafa Márquez es el entrenador del Barça que vuelva lo mismo que mucha masía mucho estilo Barça mucho ADN pero ni Mika Falle es ADN Barça ni Noah Darvich es ADN Barça ni Víctor Pau o Pau Víctor es ADN Barça porque ha cedido el Girona entonces esto aquí la película se cuenta como cada uno quiera contarlo me ha mandado un mensaje me ha mandado un mensaje FIT y os voy a despedir con vuestro permiso porque quiero sentarme tranquilamente con él porque me ha dicho y lo digo porque me lo va a explicar ahora me dice Xavi cambia de opinión que es lo que nos estábamos preguntando pero y este cambia que viene me dice Xavi cambia de opinión la noche de la derrota del PSG adiós quiero que me justifique su respuesta como en los exámenes entiendo que será porque venía un apoyo institucional un apoyo general y diría ahora nos lo va a contar vaya manera de cebar la charla de confites Xavi cambia de opinión la noche de la derrota del PSG y eso hay que desarrollar una bomba bomba mal me ha puesto ya me ha puesto nervioso chicos muchísimas gracias quería hablar yo de si el Madrid era el favorito a la Champions pero bueno con la semana que viene que no sé si antes después o el mismo día del partido del Bayern ya lo desarrollamos para mí para mí contra el universo entero el favorito del Bayern pero bueno bueno también vas a tener que justificar tu respuesta la semana que viene chao Diego chao adiós hermanos muchísimas gracias poco a poco la del PSG al final alguno aquí va a tener que claudicar va a tener que claudicar tú dijiste que ganar el PSG y yo el Bayern la Champions pues entonces estamos ahí de momento nosotros estamos ahí eh